Buenas gente soy Sirius y bienvenidos a un nuevo videito de Counter Strike 2 Y bueno linduras como pueden ver estamos acá dentro del counter porque en el día de ayer Counter Strike 2 decidió sacar una actualización cuanto menos interesante ok En el día de hoy voy a estar mostrando un poquito y explicando un poco acerca del pase de batalla No voy a entrar muy profundamente en esto pero si explicarlo un poquito así por arriba para que ustedes lo entiendan Obviamente cualquier duda o pregunta que tengan la pueden poner acá en los comentarios Se las voy a responder sin ningún problema Y también les voy a estar dando mi opinión acerca del pase de batalla Como muchos de ustedes sabrán el día de ayer Counter Strike decidió sacar una actualización En donde metieron un pase de batalla si Si no me equivoco creo que es la primera vez que Bable mete un pase de batalla Muchos de ustedes piensan que es una operación pero nada que ver una operación Es parecida pero no es nada que ver Como pueden ver acá a la izquierda tenemos la armería si Nosotros si cliqueamos en la armería fíjense que tenemos un montón de cosas Esto es lo que viene a ser el pase de batalla del juego Para aquellos que se preguntan cuánto vale el pase de batalla cuesta 16 dólares Yo lo compré con tarjeta así que me salió 25.850 pesos argentinos ok Porque tenía el mercado bloqueado por 7 días Así que no pude hacerlo vendiendo una skin ok 3, 2, 1 Are you crazy enough? Notice Crazy Most Activated 1, 2, 3 Pero bueno, básicamente cuando ustedes entran acá, acá arriba a la derecha les dice conseguir pase Y cuando cliques ahí lo podés comprar, ¿ok? Podés comprar hasta 5 pases por cuenta No se puede comprar un pase para regalárselo a un amigo como si se podía en las operaciones En este caso solamente lo podés comprar para tu cuenta Y después la única forma de conseguir créditos o estrellas es jugando al juego En los pases de batalla vos podías comprar estrellas con plata Había mucha gente que se abrió un montón de cajas o de colecciones o lo que sea De las operaciones sin siquiera jugar al juego Es decir, compraba las estrellas porque tenía mucha plata Y básicamente lo que hacía era abrir las colecciones, ¿ok? Esto al ser un pase de batalla como bien lo indica La única forma de abrir las colecciones, las cajas y las recompensas es jugando al juego, ¿sí? ¿Y cómo es que se abren estas cajas o colecciones? Bueno, fíjense que acá cada una tiene un precio Por ejemplo, esta diga vale 25 estrellas Abrir un colgante vale 3 Y ustedes a medida que van jugando partidas les van dando experiencia de créditos Sí, fíjense a medida que se va llenando el circulito de la estrella Me van a dar una estrella, yo ya conseguí 4 Ya gasté 3, pero tengo solamente una acá como guardada Yo todo esto ya lo vi en mi canal de Twitch Lo quiero aclarar, el día de ayer hice un stream por Twitch Lo vimos con toda la gente, lo reaccionamos Lo estuvimos viendo detalle por detalle, skin por skin Así que si te hubiese gustado que reaccione al pase de batalla Lo tendría que haber visto en mi canal de Twitch Ok, seguidme, está en la descripción, bro Y en Twitch mucha gente me estuvo preguntando Si valía la pena comprar el pase de batalla Y mi respuesta era simple A ver, si vos lo querés como para hacer profit Es decir, gastar 16 dólares Y cuando termine vender todo y venderlo a 30 dólares Todo depende en qué canjees tus estrellas o tus créditos Por ejemplo, si canjeás tus 40 estrellas Que te dan máximo 40 estrellas, 40 créditos por pase de batalla Y te gastás esos 40 en la caja nueva Y después esa caja a la larga la vendés Puede ser que consigas este profit Otra cosa, si vos por ejemplo agarrás la colección de portes La abrís que vale 3 estrellas y te toca la M4 Fade Y amigo, puede llegar a costar como 1000 dólares Así que claramente ahí profit vas a hacer Obviamente que las probabilidades de que te toque la M4 Fade Es como, bueno, sacan una faca, ¿no? En una caja Digo, las probabilidades son muy bajas Pero quien te dice que sos un suertudo y te toca, ¿no? Bueno, como estuvieron viendo recién Hay algunas cosas interesantes en este nuevo plate Fíjense que hay una Diggle exclusiva Esta Diggle vale 25 créditos Y la única forma de conseguirla es en este pase de batalla No va a estar en ninguna caja ni nada por el estilo Es una Diggle que no está tan fea Hay que ver los patrones A ver si alguien saca tipo todo azul No sé si se puede conseguir todo azul o qué Pero bueno, la verdad que mucho no se sabe todavía Fíjense, así quedaría equipada en la mano Es una linda Diggle dentro de todo Pero conseguirla vale 25 créditos Es decir, un poco más de la mitad De todos los créditos totales que te da el pase de batalla, ¿sí? Así que conseguirla, bueno, no sé Eso quedan ustedes yo Estoy pensando todavía No sé si la voy a sacar o qué Pero bueno, ahí está Y después lo novedoso de esta Uvdate Son los colgantes Los típicos llaveros Que hace un par de videos atrás Se lo estuvimos comentando Que como pueden ver Bueno, estos son llaveros salchichas Que lo que vos podés hacer Es equiparlos en el arma que más te guste Vamos a por ejemplo poner la Diggle ¿Sí? Lo podemos poner acá ¿Sí? Lo podemos poner acá Lo podemos poner acá Es básicamente un llavero Lo podés inspeccionar Y te va a quedar el llaverito ahí Colgando Bueno, quedó del otro lado Vamos a moverlo Para que se vea piola Lo podés poner ahí, por ejemplo ¿Sí? Entonces te queda ahí como colgando en la mano Nada, y bueno Son llaveritos que los podés poner En cualquier parte del arma Eso está muy bueno Porque la verdad que te deja ponerlo En bastantes lugares del arma Por ejemplo, incluso atrás ¿Sí? Por ejemplo, si estás apuntando Normal Lo podés ver al llavero Fíjense Nada, estás apuntando Y te queda el llaverito ahí Y nada, qué sé yo Ahí lo tienen, amigos Son llaveritos Y hay un montón Y lo podés poner en un montón de armas ¿Sí? Yo por ejemplo Cuando conseguí mis tres estrellas En mis tres créditos Lo primero que hice fue Abrir un colgante El colgante de armas en realidad Y lo que me tocó Fue esta faca de madera ¿Sí? Y lo que hice básicamente Fue ponerla en lo que viene a ser Mi ACA de acero templado Fíjense que Como pueden ver acá En la miniatura Ya tenemos el colgante puesto Y se lo puse como ahí Cerca del Star Trek Fíjense que Ahí quedó Simplemente para probarla En el stream Básicamente la pusimos ahí Para ver cómo quedaba No queda tan mal la verdad Como que bailoteo un poco Con el cargador Cuando cargas también baila Y queda básicamente ahí La faca O el llavero colgando ¿Sí? Y muchos de ustedes se preguntarán Si puedo sacarlo Una vez que lo pongo Sí claro Cuando vos canjeás En el pase de batalla El llavero te dan La opción de poder cambiarlo Gratis Pero una vez que lo usás La única forma de poder cambiarlo Por ejemplo Es tenés que ir a tienda Y dentro de tienda Vas a herramientas Y en herramientas Hay una nueva herramienta Que se llama Lote de descopladores De colgantes Que vale un dólar Es decir Tenés que pagar un dólar Para poder descolgar Tres colgantes Y te dan un por tres O sea te dan Para descolgar Tres artículos diferentes Para descolgarlos Y poder pegarlos En otra arma ¿Ok? Seguramente me estés salteando Un montón de cosas Así que obviamente Déjenmelo en los comentarios Quiero hacer un resumen rápido Del pase de batalla Pero bueno Básicamente es eso Artículo de edición limitada Colgantes Distintas colecciones Tres colecciones diferentes La caja Recuerden que si canjean La caja que vale dos estrellas Después tienen que pagar La llave para poder abrirla Sí no es que te dan la caja Y puedes abrirla gratis No te dan la caja Pero después tienes que pagar La llave para poder Abrir el contenedor ¿Ok? Y después Pegatinas ¿Sí? Hicieron muchas pegatinas Para hacer crafteos La gran mayoría de las pegatinas Son literalmente Para poder hacer crafteos Que me parece bastante interesante Y algo nuevo que metieron Respecto a las pegatinas Es el método de raspado De las pegatinas Fíjense si nosotros Queremos aplicar Una pegatina cualquiera A la diga Por ejemplo esta del payaso La queremos pegar acá así Y la queremos desgastar Para poder crear Un craft interesante Ahora el raspado De la pegatina Fíjense que es Con un nivel Sí hay un nivel de raspado Y el nivel de raspado Es mucho más específico Mucho más detallista Fíjense Para que nosotros Podamos craftear Un montón de cosas Más interesantes en el arma Como recuerdan Antes la única forma De raspar Era creo que había 6 o 7 opciones De raspado diferentes Y vos tenías que ir raspando Incluso sin poder Previsualizar el raspado Así que bueno Me parece que esta herramienta Dentro de todo Está bastante interesante Así que amigos Básicamente Eso es el pase de batalla Recuerden que no es una operación Al comprarlo No te dan medallas Muchos de ustedes me decían No te dan medallas Cuando compras el pase No amigos Porque es un pase No es una operación O sea no hay misiones Ni nada por el estilo Y como pueden ver acá Quedan 103 días Para poder reclamar esta oferta Del artículo limitado De la Deagle Lo que yo supongo Es que el pase de batalla Va a durar 103 días Y después de estos 103 días Supongo que saldrá Otro pase de batalla Como generalmente Sale en todos los juegos Cuando termina un pase de batalla Sale otro O al poquito tiempo Que termina el pase de batalla Suele salir otro Lo que nos va a dar Más artículos Más colgantes Más skins Y demás ¿Ok? En el día de ayer En el día de ayer En mi canal de Twitch Mucha gente enojada Con respecto a este update Mucha gente enojada Porque en el parche No había ningún tipo de información Acerca del anti-cheat Como que solamente Hicieron el parche Para ganar dinero Que en cierto punto Tienen un poco de razón Pero recuerden que Valve generalmente En un update Grande como esta Suele meter un montón de cosas Que no suele informar En la lista De las cosas Agregadas o cambiadas Del update ¿Ok? Por ejemplo Algo que cambió mucho Es el tema Por ejemplo De Ancient El agua de Ancient Que bajaba muchos FPS Ahora no sé La optimizaron No sé lo que pasó El agua de Ancient No baja tantos FPS Se ve igual Y la cantidad de FPS Que tenemos en el agua de Ancient Es realmente razonable Amigos Es decir que Metieron ahí Una optimización en el agua Y en el parche No nos lo informaron ¿Entienden? Algo que sí informaron en el parche Y que está funcionando bastante bien Es el tema del movimiento De los personajes Cuando saltan Cuando se corren para el costado Cuando se agachan Antes el movimiento del personaje Tenía algunos bugs Algunas complicaciones Sus movimientos no eran tan reales Como que se deslizaban Para un lado El famoso Michael Jackson Pick Y demás Todo eso fue asfixiado Y ahora los movimientos Son mucho más reales Mucho mejores Pero obviamente Las subdates grandes como esta Suelen traer bastantes errores Había gente que tenía errores Por ejemplo Con los casquillos de las armas Cuando salían disparadas del arma Era como que la textura Estaba bugueada Y le salía un cartel De error gigante Todo amarillo O sea completamente bizarro Después lo que sí yo noté Por ejemplo Es un poco más de loss En algunas partidas Hay gente literalmente Que tiene como 15 de loss Tanto de subida Como de bajada En sus partidas Porque supuestamente Hubo una actualización En el tema del ping Pero creo que rompieron Algo de los paquetes Y entonces Bueno no sé Hay cosas raras Hay gente que le dice Que le bajaron los FPS Tipos generales Yo realmente no vi diferencia En eso Pero cuando siempre sale Algo grosso así Es normal que se rompan Otras cosas Lamentablemente Siempre fue así Y va a seguir siendo así No solo pasa con counter Pasa con otros juegos Pero creo que con el counter Suele pasar como Más exageradamente ¿No? Y bueno Como conclusión Mi opinión acerca del pase A mi realmente me gusta Que el counter meta cosas nuevas Cualquier cosa nueva Dentro del juego Para mi está bien Cualquier cosa que quieran implementar Me parece que está correcto Y me refiero a esto De los llaveros ¿No? De los llaveros dentro de las armas Que a algunos no les gustará A algunos sí Que es una boludez estética Sí es una boludez estética Cambia los juegos La verdad que no cambia nada Del juego Cambia algo visual Todo lo que hizo Valve ahora Es un 99% visual O un 95% visual El otro 5% de loop date Es en tema de rendimiento El tema de animaciones El tema de optimización Y demás Pero como dije antes En la nota de los parches Valve no suele poner todo ¿Sí? Es decir que si Valve En este parche Mejoró su anti-cheat No lo voy a decir ¿Ok? Algo que me esperaba Sin este update Era por lo menos Que agreguen el Overwatch No lo agregaron O sea Necesitamos un Overwatch Para poder banear a la gente Que anda girando por el mapa Pero bueno ¿Quién te dice? A lo mejor Metieron algo de anti-cheat Yo estoy grabando este video Muy temprano Al día siguiente De loop date Siempre se suelen filtrar Algunas cosas Después de loop date Pero bueno amigos Yo tenía que subir este video Como para informarles Acerca del tema Seguramente que algo Me haya faltado explicarles De ser así Pregúntenme en los comentarios Estoy acá para respondérselas Pero nada amigos Hasta acá el videito Del día de hoy Brothers Tenemos pase de batalla En contra-strike Algo nuevo Algo novedoso Tenemos colgantes Que no existían antes en el juego Y un montón más de skins ¿Ok? Así que nada gente Hasta acá el videito del día de hoy Si te gustó Puedes dejar un rico like Si sos nuevo Te invito obviamente A que te suscribas a mi Así cada día Somos un poquito más Y nada brother En el comentario No seas tímido Estamos viendo el próximo videito Loco de estos Que hago yo siempre Así que nada gente Abrazos para todos Y chau chau